Un lector de ABC Digital nos envió este video, que vale más que mil palabras. En él se puede observar cuando una conductora cruza imprudentemente el semáforo en rojo y casi ocasiona un accidente. Según la denuncia, el vehículo era manejado por una mujer y esto ocurrió sobre la avenida Félix Bogado, en su intersección con 18 de julio, en la esquina de la iglesia Santa María y San Nicolás de Asunción. El denunciante recalca que los motociclistas que casi fueron atropellados también cometieron infracciones de tránsito, ya que uno se adelantó por el medio y el otro por la derecha. Además, uno de ellos no tenía casco.